Que sea humilde, hay que subestimar a la gente. Yo creo que es tan inteligente como la otra, saben lo que les interesa, y yo confío que van a votar por lo que ellos sientan que mejor les conviene. Aparte, como yo siempre digo, en el cuarto oscuro está solo, que vote con tranquilidad, que no lo presione a nadie, que voten por lo mejor que ellos sientan. En definitiva, nosotros lo que tenemos que apostar fuerte es a la democracia, que es lo bueno, independientemente de gane quien gane. María Belén, adelante. Ah, cómo no. ¿Qué tal, Perovich? ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo que vemos es gran afluencia de votantes, ¿no es cierto? Los tucumanos salen a votar a ejercer ese derecho cívico, ¿no? Que por otra parte siempre es una celebración, la democracia y poder ir a votar desde ya. Sí, la verdad que hace dos semanas estaba con lluvia, cuando fue a las pasos y votó más del 80% de la gente y ahora veo las escuelas, hay cola, estamos esperando. La verdad que se está perdiendo una verdadera fiesta de la democracia, ¿no? Sí. Creo que todos los tucumanos están saliendo, acá lo están viendo las escuelas, a votar. Y se está votando con toda tranquilidad en la provincia entera. Tuve charla con el jefe de policía, hubo uno o dos demoras en las mesas, pero ya se está votando en toda la provincia con total normalidad y tranquilidad. Bueno, nos alegramos por eso desde ya. Bueno, Juan Manzur, exministro de Salud de la Nación, se presenta como candidato por el Frente para la Victoria y está José Cano por la otra parte, ¿no es cierto? Que reformula lo que a nivel nacional el PRO ha hecho como alianza con la Unión Cívica Radical, además de otras fuerzas como el Frente Renovador de Sergio Mas, el socialismo, coalición cívica y demás, ¿no? ¿Qué paralelismo se podría trazar, yo digo, con la provincia de Mendoza en cuanto a que es un candidato radical y con todas estas fuerzas de la oposición, que no ha habido tantas provincias donde se haya una réplica, digamos, de tantas fuerzas opositoras, ¿no?, que se presentan en las elecciones. Sí, no, mire, hay que esperar las elecciones. Usted sabe que una elección es un plebiscito de campaña y hay que esperar después de las 6 de la tarde que es lo que nos dice el pueblo. A nosotros nos tocó las pasos, nosotros fuimos... Yo fui como candidato a senador, iba con 6 candidatos a presidente con el mismo candidato a senador y nos fue bien, independientemente que había una sola boleta nuestra contra 6 de la oposición, y nos fue bien. Por eso digo que hay que esperar lo que diga hoy la gente, hay que esperar con mucha tranquilidad y felicidad. A mí lo que me gusta es ver a la gente, cómo se están volcando a las calles, están votando con alegría, hay que votar con mucha alegría, porque estos días hay que festejarlo realmente, ¿no? Claro. Y Alperovich, haciendo mención, no es cierto, a la cantidad de fiscales que hay, ¿no?, porque llamó la atención, hay un presidente de mesa y 11 fiscales. ¿Por qué tanta presencia de fiscales en las mesas de votación? ¿Sabe por qué? Porque la oposición hablaba mucho de fraude. Mientras más fiscales hay, más transparencia hay, es mejor para todo. Claro. Acá el que gane tiene que ganar bien y sentir también que se gana bien. Entonces, cuando más fiscales hay, es mucho mejor, porque está asegurada la transparencia total de las elecciones. Sí. Alperovich, más allá del desdoblamiento que hacen algunos desditos de las elecciones, como el caso de la provincia de Tucumán, por supuesto que siempre también tiene una relación con las elecciones generales, y los candidatos a presidente de la nación también se presentan en la provincia, como lo ha hecho Daniel Scioli o Mauricio Macri, cada uno apoyando su fuerza. ¿Se espera la presencia de Daniel Scioli para hoy? Mire, usted sabe que Daniel es un amigo, es una persona que nos vino acompañando, es una persona donde firmó un acta, se comprometió con Tucumán, con un acta de reparación histórica de 15 puntos, con las economías regionales, con el etanol, con obras de infraestructura, y es un hombre que él, Karina, nos acompañó mucho a nosotros. La verdad que no sé, pero sería un gusto que si él viene esta noche, sería un gusto que nos acompañe. ¿Tuvo contacto con él en las últimas horas, en los últimos días? No, no, no. No, no. Estuvo el miércoles acá con nosotros acompañándonos, pero después no tuve más contacto. ¿Habría que hacer alguna modificación para las próximas elecciones en cuanto a sistema de votación al Perovich? Yo siempre digo, si hay ideas buenas, superadoras, bienvenido sea, no hay que decir esto es lo mejor o esto es lo peor. Si alguien tiene ideas mejores, hay que tomarlas, venga de donde venga, si venga de nuestros adversarios, hay que tomarlas y ponerlas a disposición. Yo creo que esto, todo es perfectible, todo se puede cambiar, todo se puede mejorar, y en esto hay que tener el corazón abierto para hacer lo mejor para las provincias de Tucumán. A Perovich le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, muy amable. No, gracias a usted. Gracias, gobernador.